La exquisita ignorancia radio oídos nuevos oídos nuevos para propuestas nuevas Dentro de la travesía espacial del último sobreviviente de la nave de Atari se ha expulsado por una cosa que parece una lata de cerveza El tripulante de la nave mencionada en cuestión es fuera el presente y se da cuenta que hay vida tremendamente inteligente con naves voladoras Y con un espacio de chatarra conocido como el estercolero Hasta la fecha podemos denotar que la actividad socioeconómica se mueve con un país con una economía centralizada Y con algunos problemas de sobrepoblación, robos, pendejadas y parece ser que la vida inteligente que ama la pornografía está presente en el lugar Entre tanto, me dirijo directamente a la ciudad para camuflajarme con la población general Afortunadamente el desarmador que me dio el Dr. Fu hace algunas temporadas parece seguir funcionando Por lo que utilizar ropa y parecer un irken parecerá tarea fácil Hasta entonces, fin de la bitácora Bien gente de Tetópolis, sean bienvenidos a un nuevo episodio de este extraño programa con un triunvirato de sujetos que tienen voces tan desagradables como una patada en la ingle O como los recortes de presupuestos del seguro social Y bueno, preguntarán, ¿cuál es el tema de esta sesión de hoy? ¿no? de este bonito viernes de hoy Bueno, pues tenemos un clásico tan clásico dentro de la política como lo es Chivas contra la América Que es precisamente tiranía o autocracia contra democracia Exacto, un Versus que va a estar genial, en serio Esto va a estar más impresionante que la vez que Calimán se chingó a Galactus, en serio Sí, me acuerdo que Bantún nos platicó de eso, ¿no? Que le habían metido al universo Marvel Sí, pues de hecho Calimán se chingó incluso a la mole, por ahí hay unas portadas Unas fotos Y esto va a estar igual así de tremendo porque va a ser bueno Bueno, y señor, bueno, presento al equipo de trabajo Siempre se me va a presentarlo, tenemos a Ángel Arias de la Cuma Que es abogado por profesión y experto en tronar a gente estafadora Tenemos por otra parte también a otro abogado Pero que les sabe aquello de la administración es un súper tetazo Bueno, en general aquí los tres objetos Y bueno, pues son prácticamente la parte táctico Táctico-expansionista del programa Y bueno, pues la servilleta que es el que a veces da las órdenes aquí Y eso es el equipo de trabajo Y ellos van a dar su parte de razón acerca de estos bonitos temas Sobre cómo oprimir a la gente O decirle que con un voto creen que pueden tener algo de poder sobre sus decisiones Ok, y es que sí, eso de democracia contra dictadura Sería el cuento de no acabar Y pues hemos tenido guerras por esa situación ideológica Y al grado que pues la vivimos ahorita Una guerra interna del lado de Venezuela Que nuestro bien amigo y ponderado Search patrocina Nos dice pobre Solanos Pobre Solanos, un lejero Este, lo vivimos con Castro La parte de la dictadura Que ya mal que bien pues están haciendo al lado del régimen democrático Entre comillas, porque pues sigue ahí Y por el otro lado pues tenemos el estandarte máximo Que supuestamente es Estados Unidos Pasando por la monarquía democrática Que ya es España Este, inclusive la Cámara de los Lores Que es de Inglaterra Entonces tenemos muchas vertientes Se han asimilado unas con otras Pero, pues bienvenidos a este gran debate, señores Sí, porque es tema de no acabar Nuevamente, en mi punto de vista En realidad, no creo que podamos hablar propiamente de democracia Porque siento que no la hay Y que a la fecha no ha existido un solo gobierno democrático Todos son para mí dictaduras disfrazadas En algunos casos dictaduras descaradas Con un solo sujeto al frente Y en otras un poco más sutiles Pero pues bueno, vayamos a un poco de historia De contexto histórico de estas formas de gobierno Principalmente pues Las personas tienen que encontrar una manera de organizarse Y más que el sistema El problema está en las personas que componen este sistema Una dictadura no tiene que ser necesariamente mala Digo, si el dictador en cuestión Tiene una idea clara De lo que va a hacer Y está capacitado para el puesto Pues la dictadura es el mejor de los gobiernos Porque te da una respuesta rápida y pronta Para cualquier problema que se pueda Que se pueda suscitar Bueno, el problema con esta dicotomía Democracia-dictadura Es que la dictadura, el problema que tiene Es cuando el sujeto En cuestión de la autarca Llega a abusar de su poder Que es muy probable que lo haga Y las decisiones que se tomen Por un partido unificado sean arbitrarias Voy a darles unos ejemplos históricos De dónde viene esto Por ejemplo, tenemos a Hideki Tojo En el imperio de Japón Primer ministro de Japón Que lleva a Japón a la guerra Tenemos a Benito Mussolini En la Italia fascista Y pues tenemos al señor El bigotito Sadolf Hitler Nacido en Browning, Varsovia En alguna parte de Austria Que nadie quiere mencionar Por cierto, que vienen de estas cuestiones Donde ellos son gente preparada Culta y disciplinada Pero que terminan por ser ahogados Por los deseos de poder Y otras ambiciones personales Por ejemplo Y hay una parte donde pueden hacer Sus países grandes, grandes naciones Pero la ambición los lleva A hacer cosas horribles Como guerras mundiales, por ejemplo Homicidios, holocaustos Este, ya, cositas Es que, retomando el punto De la cuestión Del poder en un solo hombre Yo creo que Más allá de que es de un solo hombre O por mucha dictadura que sea Pues al final de cuentas Él no puede estar atrás de todos Y recae sobre seres que Pues si lo conocen Es por algún lazo de amistad Del amigo del amigo Como quiera que sea Una dictadura termina siendo El club de Toby Entonces, partiendo de ese punto Que son tus conocidos Ya llevan un grado de corrupción Independientemente de que Si es preparado Honesto, honrado a la persona Está ahí Por compadrasgos Amigazos Dedazos Entonces, no se puede decir Que es una dictadura Como tal Este, limpia Ya, ya tienen sus manchas Pero pasa lo mismo Con la democracia Bien decías No hay una democracia Como tal todavía Porque Por mucho que una persona Haya sido reconocida Con un cargo público Retomamos el punto Que para darse a conocer Tuvo que haber sido amigo Del que está bien colocado En el partido Entonces Y Este Quiero vincularlo Con una clase Que tuvimos Que se llamaba Este Aspectos jurídicos De la corrupción En la cual Mi profesor Fue el candidato Que perdió con Alfaro No recuerdo el nombre Por la candidatura De Guadalajara Y él Dentro de toda la clase Nos estuvo dando Pues los conceptos De corrupción De historia De la corrupción Manejando el perfil De Pues es que Si todos tenemos La capacidad De ser corruptibles Nada más depende El grado de maldad Si se quiere ver así Porque al final de cuentas No vas a corromper A alguien Por el hecho De querer ser mal O querer hacerlo Este Por maldad Lo haces por necesidad Yo no conozco Alguien que diga Ah voy a darle mordida Al támaro Por puro gusto Conlleva una necesidad Entonces A la única conclusión Que llegamos Es que efectivamente Todo ser humano Es corrompible Por mucho que digamos Que no Caemos en una En una cuestión De nada más ver Cuál es el precio Qué es lo que nos va A beneficiar El ser corruptos Sí Y desde ese punto de vista Pues sí La Se supone que La democracia Vendría a ser Uno de los esquemas Que deberían Limitar esta corrupción Pero pues A final de cuentas Hablando desde un punto De vista De la administración Propia del país Pues la democracia También Tiende a ser Un proceso Muy lento A la hora De tomar decisiones Porque tienes Que Escucharlos a todos Escuchar todos Los puntos de vista Y Eso precisamente Es el problema A la hora De que se viene Algún problema Digamos Un desastre natural Ahora Una guerra inminente En el momento En que están Los que Sí Ah sí Vamos a la guerra Y los que No lo vayamos A la guerra Busquemos Sigámosle Escarbando un poco Más aquí Al barril De la diplomacia Mientras tanto El tiempo se pasa Y la gente No se pone de acuerdo Y al final Tienes un problema Y terminas tomando La decisión La primera Que te viene a la mente Sin importar Que sea la correcta O la más estúpida Simplemente Tomas lo primero Que se te viene a la mente Y ese es uno De los problemas Con la democracia Pero Si recordamos Bueno Cuáles eran los Los conceptos De la dictadura Al menos con los romanos Pues es que Solo era por un tiempo Determinado Y para cumplir Una función determinada Ahí funcionaba Porque entendía Perfectamente Los alcances Que debía tener Esta dictadura En ese aspecto Como un sistema De administración Para un problema Rápido Y soluciones Inmediatas Ese era el mejor sistema La democracia Claro Funciona en el Aspecto En que puedes Tener contenta La mayoría De las personas O hacerles Crear que están contentas Pero para tomar Decisiones importantes Y rápidas Es muy ineficiente Sí Y también Habría que ver Y revisar El mecanismo De verdadera Participación De todos Porque Pues el abstencionismo Aquí en México Es muy grande De entre el 40 Al 60% Entonces Realmente El presidente Electo Actual Es el que Más fue votado En teoría Así Pero no Es el que Más Quiere La gente Ese es un Pequeño Problema Hay un Detalle Interesante Que ustedes Conocen Como abogados Yo Muy poco Y por la filosofía Política Que es la Legitimidad Y la Legalidad El problema Con la Legitimidad Es que Tiene que ser Elegido Por el Pueblo Azón Tengo entendido El gobernante Mientras que La legalidad Le da La condición Legal Al sujeto De ser El Director Del Poder Ejecutivo En el caso De lo que Pasa Con Peña Nieto Con la Abstención Que hay En el Pueblo Mexicano Tomó El cargo De noche A las 12 En medio De una Turbulenta Manifestación De Agentes De obvio Fraude Electoral Porque Muchos Estuvimos al Pendiente De la Página Por los Votos Por Estado Y solamente Ganó Por poco A un Confraude Electoral Ante Juan Tres Manuel López Obrador Por parte De Partido Revolucionario Democrático Según Recuerdo Pero Lo que Sucede Aquí Es que El voto Es Representativo La Constitución De la Democracia Al menos Como Debería Funcionar Es donde La Población Egerce Sus Derechos Sus Obligaciones Tiene Derecho A Votar Pero Tiene La Obligación De Saber Cómo Votar Y Sobre Todo Exigir Que A Quien Votó Que Cumpla Lo Que Diga La Gente Erróneamente Cree Que Cuando Vota Está Depositando Su Confianza Que No Tiene Derecho Exigir Más Para Que Se Cumpla La Campaña Cuando Tendrá La Obligación De Exigir Pruebas Al Que No Estás Consciente De Lo Que Está Pasando Con Tu País Y La Realidad Es Que Todavía La Realidad Del País Te Supera Más Cuando Ves Gente Con Eclos Miserables Que Lo Que Quiere Llegar A Dormir Para Volver A Trabajar Si No Pregúntale A la gente Tlajumulco De Zúñiga Que Desperdicia Cuatro Horas De De Esas Denominadas Ciudades Satélites Ciudades Hotel Porque En Realidad Actividad Económica Propia Dentro De Tlajumulco Si no Son Los Comercios Locales No Hayas Su Grueso De Población Trabajadora Se Encuentra Dentro De La Zona Metropolitana Y Como Dice Tlai Cuatro Horas No Es Que Sean Cuatro Horas De Venir Cuatro De Regreso Son Dos Pero Es Una Nada Más Para Llegar A La Periferia De La Zona Metropolitana Y Una Más Para Ya Ir A Tu Zona De Trabajo Y Eso Es Triste Yo Lo Viví No Como Trabajador Si Como Estudiante Pero No Encuentro Una Forma De Poder Llevar El Empleo Hacia Tlajumulco Varias Fábricas Lo Han Hecho Pero Pues Una Fábrica Te Da Empleo A Dos Por Tlajumulco